La tarde de este miércoles 4 de mayo, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dio positivo a COVID-19, informó la agencia AFP, por lo que iniciará con los protocolos sanitarios correspondientes para tratar la enfermedad. Cabe señalar que este martes 3 de mayo tuvo varias reuniones con funcionarios de Estados Unidos y con el canciller de México, Marcelo Ebrard, en Washington, D.C., quien viajó al país vecino para sostener reuniones con Blinken y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, para tratar temas de seguridad y migración. Marcelo Ebrard estuvo reportando en su cuenta de Twitter los encuentros que sostuvo con funcionarios estadounidenses y compartió imágenes de la reunión que sostuvo con Anthony Blinken. Por ello, se espera que tanto el canciller como el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, inició en protocolos sanitarios como practicarse prueba COVID y aislarse. Minutos después del anuncio al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se realizó una prueba PCR para descartar ser positivo a COVID-19. Me informan Anthony Blinken, salió positivo a COVID-19, me acaban de hacer una PCR, informó resultado. Saludos, señaló Ebrard a través de su cuenta de Twitter. El diagnóstico de Blinken fue dado a conocer por la oficina de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que precisó que el funcionario tiene completo su esquema de vacunas contra el virus y experimenta síntomas leves de la enfermedad. El secretario no ha visto al presidente Biden en persona desde hace varios días, y el presidente no se considera un contacto cercano, de acuerdo con los protocolos de los centros de control y prevención de enfermedades. Por ello, el funcionario permanecerá aislado y cumplirá con su agenda de manera virtual, precisó la oficina de Blinken.